Música Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia El mejor socio de los empresarios antioqueños Presenta Agenda Cámara Música Hola, bienvenidos, esto es Agenda Cámara El clúster Servicios de Medicina y Odontología Que ya cumplió 5 años de estar trabajando en esta ciudad y en esta región Está en una reestructuración estratégica Hay nuevas ideas, noticias también para los empresarios de la región Y para conocerlas, hemos invitado al director de este clúster El es el doctor Adolfo León Moreno Gallego, a quien le damos la bienvenida Doctor, inicialmente, ¿cómo podemos resumir cuál va a ser ese nuevo enfoque estratégico del clúster? A partir de los aprendizajes que hemos obtenido en estos ya más de 5 años de vida Institucional como clúster Quisimos hacer una revisión hacia dónde orientar el futuro de esta iniciativa Y hoy estamos proponiendo tres ejes El primero es lo relacionado con la atención de pacientes extranjeros o pacientes internacionales El segundo eje es el relacionado con productos de valor agregado de conocimiento Y el tercero es la integración de la industria de la salud Tanto en la prestación de servicios de salud propiamente dicha Como en la industria complementaria Hagamos un énfasis en alguno de estos tres universos que usted nos menciona Inicialmente entonces, ¿seguirá trabajándose como Medellín como sede de turismo de salud? El énfasis va a estar muy orientado es a que seamos reconocidos como Medellín Health City Esto quiere decir que queremos posicionarnos en Latinoamérica Y ojalá en toda la región de las Américas como un centro de excelencia clínica Es decir, que los pacientes no solamente llegan a conocer a Medellín como destino Sino que van a encontrar una oferta de servicios más orientado a servicios de alta complejidad Y en el mundo del conocimiento, ¿exportaremos entonces conocimiento en estas ciencias de la salud? Claro, la revisión estratégica nos ha permitido identificar que no es gratuito el prestigio Y el reconocimiento de las instituciones hospitalarias de la ciudad Que obedece es a un trabajo muy juicioso de muchos años De incorporar conocimiento, de incorporar nuevas tecnologías Que nos permiten que ese conocimiento no solamente sirva para ofrecer mejores servicios A los pacientes tanto de la ciudad como quienes nos visitan Sino que ese conocimiento lo podemos exportar en temas como telemedicina Teleasistencia, cursos de formación, entrenamientos Al servicio tanto de los pacientes como de los profesionales médicos Y de otras disciplinas que trabajan en salud de la región Director, justamente quisiera preguntar sobre el papel que juegan los empresarios Porque para nadie es un secreto que Medellín y Antioquia cuenta con uno de los más reconocidos centros médicos del país E incluso en América Latina Esas empresas y esos empresarios que papel juegan Siguen siendo los líderes de todo este proceso de promoción de la ciudad Ellos nos acompañan, de hecho son la fuerza viva del clúster Participamos en las misiones que hacemos fuera del país para promocionar la ciudad Son muy importantes en atender las visitas que llegan de los países vecinos Que quieren conocer de la oferta de servicios de salud de Medellín Por lo tanto son los líderes de todo este proceso de la iniciativa Clúster ¿Cuáles son las metas finales al cabo de esta estructuración estratégica? Tenemos como visión 2020 Que incluso es una analogía a la correcta salud visual Que al llegar al año 2020 Medellín haya triplicado el número de pacientes atendidos Que logramos el año anterior Principalmente en servicios de alta complejidad Muchas gracias por su presencia en Agenda Cámara Y por contarnos estas buenas noticias Noticias que ustedes pueden también profundizar en el sitio web Que aparece en la pantalla en este momento Y también que estamos informando permanentemente En nuestra plataforma de medios y en nuestras redes sociales Aquí en Agenda Cámara será hasta una próxima oportunidad En que nos encontremos Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia El mejor socio de los empresarios antioqueños Presentó Agenda Cámara Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia